Muy buenas gente, el día de hoy os traigo mis predicciones acerca de la jornada 8 de FMS México. La 8 ya, eh mi gente, esto se está acabando. La jornada se celebrará este domingo 9 de octubre a las 17.00 horario mexicano en la Ciudad de México. Vamos con la primera batalla y es una señora batalla. Dejadme deciros que muchísima gente, entre ellos yo, estábamos esperando este momento. Dominic vs. Asesino. Dominic nunca le ha ganado Asesino en 1 vs. 1 porque ya sabemos que en Pangea 2 vs. 2 ganó el título con cacha de partner frente a Chut y Mao. La última vez que los vio enfrentarse en 1 vs. 1 al menos fue en Supremacía 2017. Prueba de cobardía, pero no hubo un ganador. Ahora, todo el mundo los recuerda por esos dos batallones que dieron en 2014 y 2015. De hecho, en 2014, para mucha gente el ganador fue Dominic y en 2015 ganó Asesino pero dieron dos réplicas. La putada era que no se podía dar réplica por lo visto y como el otro voto fue para Asesino, pues se la llevó. Y el resto de la historia nos la sabemos. De la batalla, qué comentaros, esperemos que sea un batallón por el bien de todos y así lo creo. Pero sinceramente, Dominic, que va último ahora mismo, logre sacarle un punto a un tío que no ha perdido ni un solo punto desde que está en FMS, pues yo lo veo altamente complicado, la verdad. Esta batalla se la doy Asesino con un 80% mientras a Dominic le doy un 20%. Por cierto, el propio Mao, que está muy activo en redes sociales, ponía lo siguiente cuando anunciaron la batalla. Un clásico mexicano para la Ciudad de México. La segunda batalla se trata de Lancer Lyrical vs Skipper. Para quien no lo sepa, estos dos ya se han enfrentado en una batalla de FMS. Sí, sí. Fue en la primera temporada en la jornada 5 y fue una exhibición. La batalla se la llevó Lancer, por cierto. Ahí os dejo el cartel con el anuncio. ¿Han cambiado mucho físicamente? ¿Qué opináis? En cuanto a la batalla, veo a Skipper muy bien últimamente, viene de ganar su batalla frente a Joker y Lancer de perder frente a RC. Yo se la voy a dar a Skipper con un 60% mientras al Lancer Lyrical le doy un 40%. Quería compartir una cosilla con ustedes sobre Skipper y es que el otro día puso lo siguiente. Mi hermana vio que andaba buscando cualquier cosa para relajarme y calmar mi ansiedad y me compró esta tortuga que es como una burbuja o pelota antiestrés. Aquí te das cuenta que no es el precio lo que le da valor a los detalles. A lo que Mao le contestó. ¿Por qué tan nervioso? Y finalmente Skipper le puso. Es que ya casi llega la fecha en la que me vas a sacar réplica. Go. Lo digo por si lleva ese objeto a la batalla y la rima nos pille por sorpresa. La tercera batalla se trata de Stigma vs Joker. Esta batalla será un espectáculo puro y duro. La verdad que veo a Joker muy bien, pero... Frente a Stigma va a necesitar mucho más que Garra para poder sacarle puntos. Stigma le saca ahora mismo un punto a Joker, pero le falta su batalla frente a Lobo Estepario. La temporada pasada Joker le ganó y todo suma, como sabéis. Esta batalla se la hoy estima con un 55%, mientras a Joker le doy un 45%. Una réplica, vaya. La siguiente batalla se trata de Lobo Estepario vs Dante. Ambos vienen de ganar sus respectivas batallas, pero noto bastante mejor al Lobo. O sea, el Lobo prácticamente sin descansar pudo con Garza, que me parece a mí y tiene más nivel que Dante. Pues imagínate frente a Dante entonces. Y viendo el mito. Yo creo que se la llevará el Lobo de manera directa con un 75%, mientras a Dante le doy un 25%. Esperemos también que por el bien del espectáculo gane el Lobo, así se pone más interesante su batalla frente a Asesino, que veremos cuándo se da. Yo creo que le han puesto a alguien de abajo de la tabla, precisamente porque es más probable que gane y su batalla con Asesino baña con todo el hype. ¿Será la siguiente jornada? Ya veremos. Para la quinta batalla tenemos a Joni Beltran vs Garza. Se viene Biff a IOTB. Como sabéis, ambos vienen de perder sus batallas. Ambos se encuentran en la zona baja de la tabla y el que gane la batalla es bastante probable que salga de los puestos de descenso, incluso playoff de una. La batalla la veo igualadísima, pero se la voy a dar a Joni Beltran con un 55%, mientras a Garza le doy un 45%. Y la última batalla se trata de Raptor vs RC. Este también es un batallón, no me lo podéis negar. Ambos vienen de ganar y sobre esta batalla hay precedentes, y es que en formato FMS estos dos se han enfrentado dos veces, siendo una victoria para cada uno, y en Red Bull también se han enfrentado, siendo ganador Raptor. Luego perdió contra Asesino, eso sí. Yo pienso que va a ser muy ajustada, pero Raptor es un hueso duro, amigo. Yo se la voy a dar a Raptor con un 60%, mientras a RC le doy un 40%. Vamos a repasar rápidamente la tabla. Tenemos primero Asesino con 21 puntos, segundo Raptor y tercero Lobo Estepario, ambos con 16 puntos, pero recordemos que a Lobo Estepario le queda una batalla pendiente frente a Stigma. Cuarto Skipper con 12 puntos, quinto RC con 10 puntos, sexto Lancer Lirical con 9 puntos, séptimo Stigma con 8 puntos, octavo Garza, noveno Dante y décimo Joiker, estos tres empatados a 7 puntos, un décimo Joni Beltran con 6 puntos y en última posición tenemos a Dominic con 4 puntos. Según yo, la tabla por la parte de arriba se queda como está, RC bajaría un par de puestos y en la parte de abajo Joni abandonaría el descenso. Déjame saber en los comentarios tus predicciones acerca de esta jornada y así comparamos los resultados más adelante. ¿Y cuál creéis que será la mejor batalla de la noche? Yo apuesto a que el Asesino vs Dominic dejará muchos highlights, eso no tengo dudas, pero le tengo mucha fe a la batalla de RC vs Raptor. Eso ha sido todo, gente, ya sabe, deja tu like, suscríbete para más vídeos como este, nos vemos en un próximo vídeo y adiós.